Al palo, al palo estuvo cerca, ahí Ángel de Chávez a perder la fiesta, a los rojos, porque hay que decirlo, el Veracruz nunca, nunca se rindió y Melitón vaya a explosión. Sí, Melitón muy bien, te gusta de una de las manos espectaculares, muchos dicen que son fallas de Uribe, para mí es el gran achique de Melitón que le cierra el espacio con esa potencia y con esa velocidad, y aquí el gran cine a loco. Partido número 600 en primera división, una carrera espectacular, la mundialista en Alemania 2006. Así es, son 56 minutos el cambio, le decían que son los retos de cambio de propiedad.